Acabas de llegar, ya no quieres pensar Acabas de llegar, ya no quieres llorar No te vas de la soledad No te vas de estar, lo muerto muerto está ¿Se fijaron como el grupo Apando, cada quien tocaba lo que quería? Si es un trámite aplaudirles, aplaudanles ¡Ay Dios santo! Hola Hola, vean las sillas de Cobalto Azul Cobalto No le beso así a mi abuelita, imagínate a ti las manos llenas de que jugaste con tierra Bueno, ¿saben qué? Me da mucho orgullo del equipo, digo, del grupo Apando Que tocan mal pero duro No, pues fíjense que cada quien estaba tocando lo que quería, una nota diferente El otro estaba tocando una de Johnny D'Aboriel, el otro estaba tocando de Guzmán Melodía de amor Es la única canción que se sabe ese cuate, ¿verdad? Johnny D'Aboriel no, se sabe Melodía de amor pero en mix, remix Oye, una cosa que criticarle a la tachuela No más sabes un pasito, ¿verdad hijo? ¿Sabes lo que es increíble? ¿A quién te viste así, en serio? Se ve mal, quítate ¿Quién te viste como niño de popcorn? Quítatelo Sí, vuela, ¿qué más? ¿Qué más? Tachuela, ¿tienes algún chiste para hacernos reír? Sí, como se sobreactúa, ¿verdad? El maldito squinkle este A ver, tachuela Velo, 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 ¿cómo estás? Una vez este Margarito Bugambilio ¿Quién? Margarito Bugambilio Habla más fuerte, hombre ¿Quién te viste, güey? ¿Cómo, hombre? Estaba este, una vez Margarito Bugambilio Y estaba bien lastimado con vendas aquí en la cara Todo golpeado Le dice a su amigo Floripondio Ya sé, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas con tus muletas y todo eso? No, es que venía caminando Y estaban, este, unos albañilas que me gritan ¡Ey, cuidado con el hoyo! Yo que me tapo las pompis ¿Y qué creen? Que me caigo ¿Te sabes otro o no? ¿No te ves otro? Vamos a dar el mano Vamos a dar el mano Dale la bomba, por favor, al hermano Pero fuerte, hombre Oye, y ahí está el zorro plateado arriba Saludos, zorro Este, ¿sabes qué? Este trabaja en un chipes de él Baila para mujeres En el Calígula A ver, señores, ¿quieren que baile el zorro plateado? ¡Sí! ¡Ánimo, zorro! ¡Que mueva la concha! ¡Va a bailar música erótica, por favor! Con ustedes, directamente desde... Acá ¡Azlacobulco! ¡Qué buenas botas trae, hombre! El hombre que por faltarle el respeto a sus padres Se convirtió en travesti ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Sí! ¡Chicas, por favor, comer! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Sí! 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 ¡Yay! ¡Esa paga! Table dance. ¡Y cerveza! ¡Esa paga! ¡Esa paga señores! ¡Taniela! ¡Fuera ñata! ¡Paga! ¡Sopoño! ¡Nalgas de pollo! ¡Tiene nalgas de pollo! Directamente desde el infierno. El zorro plateado. Del Calígula. Oye, miren. Gracias, zorro. Ya las clausuraron. ¡Zorro, feliz! Zorro. Tenemos del público, además. Mira, ahí está el hijo de, ¿cómo se llama? Los hermanos, Vihaya, nada, mi trash. ¿Te acuerdas? Aqueles de la India. Ah, ya, ya, aquel del centro. Ven a más. Ahí está. ¿Quién te pintó el lunar, eh, la tigresa? ¿Qué tenemos de saludo o qué? Señores, ¿quieren que pase Johnny Laburiel? ¡Y ya está aquí! ¡Un aplauso a Johnny Laburiel! ¡Johnny! Todavía no está. Estoy cansado, todavía no pasa. Todavía no está. Todavía no estoy, estoy cansado. Todavía no está Johnny Laburiel. ¡Está a su rato! ¿Está a su rato? ¿Qué? ¡Está a su rato! Todavía no estoy, todavía. ¡Un rato! Bueno, vamos a ver un saludo y regresamos. ¿Con quién creen? ¿Con quién? ¡Johnny Laburiel! Hola amigos, soy Ramzi y como Esteban y Burro se portaron muy bien conmigo, quiero mandarles un beso y un abrazo muy fuerte a ellos y a todos los telespectadores del calabozo. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿A que no lo haces en la televisión? ¿A que no lo haces? Digo, si lo haces eres mío. ¡Me las enseñó señores, señores! ¡Vale! 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 ¿Quieren que se oye dos bombas Johnny Laburiel? ¡Vale! 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 Niños, si hay niños en su casa, apaguen la televisión, porque van a ver las bombas de Johnny Laburiel. No, 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 no. Pero sé que no va a bailar. No se va a bailar. Por favor, baila. ¡No se va a bailar! ¡Por el depurador! ¡Sí, señor! ¡Baila con... Sécalo a bailar! ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Qué? ¡A el ataque, Johnny! ¡Báila, báila, Johnny! ¡Venga, Johnny! ¡Johnny! 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 ¡Dormido! ¡No! 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 ¡Ah, qué man! ¡Ah, qué malo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Regresa, cena! ¡Vieces! ¡No, hombre! ¡No sabéis! ¡No sabéis... ¡Ay, antes! ¡Yo no vi nada! ¡No! 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 ¡Méren, antes que no te pongáis! ¡Buenos señores! ¡Un aplauso a Johnny Lavoriel! ¡Ay, Johnny! ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! ¡Ya llorando, miren! ¿También te las vio? ¡Se las vio negras! ¡Se las vio negras el calabozo! Mi querido Johnny Lavoriel, ¿de dónde vienes que no traes choques? Pensé que nos habíamos ido a negros. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Igualmente, Johnny. ¡Ay, me caí! ¡Les quiten el negro! Quería cenar fuerte, Johnny. La quería comer enterita, Johnny. ¡Johnny! Señores, es un orgullo que un jamaiquino el día que juega México... ¡No, no, no! ¡Viva la selección! ¡De Jamaica! ¡No, de México! ¡Ah, vaya bien! ¡Ay, Johnny Lavoriel! ¿De dónde eres, Johnny? Platícanos. ¿Tú de dónde naciste? ¡México DF, 1942 hasta las 9 de la mañana. Soy de la clase media baja. ¿Sí? ¿Pero en qué parte naciste? ¡Baja! ¡Que bajes! ¡No, no, no! ¡Ya hazle de motito y órale! ¡No, no! Johnny, ¿te podrías... te traíamos un atuendo jamaiquino? No, no seas de negro, yo soy café. ¿Tú eres café? ¡Póntelo! ¡No, no, no! ¡Ahí voy! ¡Miren al hijo de Bob Marley! ¡Ale, la, 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 la ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Born! ¡Señores! ¡Jory Laborea! ¡Señores! ¡Vamos a platicar! ¡Jory Laborea! ¡Este éxito! ¡Aquí están listos! ¡Contiene su éxito! ¡Melodía de amor! ¡Aquí está! ¿Sabes una cosa? ¡Qué buen detalle de Jory Laborea! ¡Nos somos los padrinos del disco! ¡Lo tiene su más reciente, sencillo! ¡Melodía de amor! ¡Es el más reciente, sencillo! ¡Señor Jory Laborea va a platicarnos cómo hizo el disco, por qué lo hizo y si no lo vuelve a hacer! ¡Y por qué no trae calzones! ¡Platicanos, Johnny! ¡No, eso! ¡Se traía a ver el antilo dental negro! ¡Sí, sí, sí! Estoy baño de asiento de veras por lo que acabas de pasar yo no tengo... por no decir anonadado ¡Dime una cosa! ¿Por qué vienes a RISE, Johnny? ¿Te gusta estar a RISE? No es que yo desde... no, no... no tengo palabras que yo no... Si no tienes pompas, no vas a tener palabras ¡Hace mal usar chones! ¿Tiene pompas, niñas, o no tiene pompas? ¡No! ¡Sí! ¡Eso, Arden! ¡Hace mal usar chones porque te... te... te tapa las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama los hoyitos? ¿Se te inundan? No, las es cosas, los líquidos... los poros, los poros Pero no es más cómodo traer calzoncitos y rico No, no, te... Luego se te inunda ahí el asato Te dan varices, te dan varices en buen agonocito Además son las presiones de la vida y luego la presión del hilo del calzón Imagínate, mi querido Johnny ¿Dónde vas a ir a parar? Y aparte soy transbésis y reforma ¡No! Oye, ¿le das al table dance o no? No, 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 porces Ya ves que le cuesta un trabajo Con respeto, con respeto ¡No, no, no! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Te las vas a acabar, Johnny! ¡Vas a usarlas! ¡Oye, Johnny! ¡Estás llorando! ¡Estás triste, Johnny! ¡Estás llorando porque le bajaron los patarones! ¡Yo nomás vine a tener mi nuevo disco y me están obligando a hacer cosas que nunca! A ver si me va a tener el nuevo disco ¡Pellisquito de juguetes por! Oye, pero esta foto de acá atrás, Johnny Platícanos, mira esta que está aquí Parece que tienes de acá atrás Ve allá en la pantalla ¿A Juana, la paré? Sí, mira La paré, la paré Está en la casa del tío Chueco, parado 40 años de rock Oye, a la parte ¿Rígate Johnny Laborel que no manda disco? No, sí, es un disco Ve su foto, mira Es negro ¿Y es su cuadrado? Está así riéndose ¿Cómo es así? Es Johnny, así, míralo ¡En trompita! ¡Mescañito! Señores, quiero estar un minuto serio de Johnny Laborel Ríete, yo te voy a bajar ¡Papá, bien, buena música! ¡Silencio! Primero ríete, serio Jamaica 2, México 0 Barbas tienes Venga Johnny, venga Venga más cerca, hombre El cronómetro sigue Ahí, ahí, ahí Manténlo, Filimon Ahí Esto es lo que yo llamo color serio Payaso Johnny Ya se privó Está privado Está sentado en un clavo Por favor, chicas Una de cada lado Amedréntenlo Sí Háganlo blanco De sus encantos Venga, venga Toma de cerca, Filimon Ahí Arrímenle el alma Oye, Johnny Ya se quedó pegado, maestro ¿Qué le pasa? Se está agarrando un oído Mira, ya le hice la carpa Miren a Johnny Miren a Johnny Señores, se nos va Se está yendo Ya se fue Johnny, eh Ándale, miren Bájale Johnny ¿Alguien sabe cómo puede venir Johnny? Mira atrás la pupila dilatada A ver, chécalo Anda, tacha Johnny, ¿qué te pasa? Hombre, era un minuto nada más Pero ya se pasó No parpadeado, pues cómo Ya se te va a echar a perder el lagrimal Johnny Johnny Tiene tres manos Tiene tres manos Tiene tres manos Tienen tres manos ¡Tiene tres manosла! ¡Tiene tres manos! ¡Tiene tres manos! Bueno, Johnny Laboriel Vamos a hablar Indiscutiblemente ha sido uno de los mejores programas de este año Fíjate que Johnny Laboriel Tiene un nuevo disco que contiene su más reciente éxito Melodía de amor No, no, no Ahí les va Sonámbulo, ¿cómo va sonámbulo? Dormido Yo camino dormido Perdóname la vida Si acaso te ofendí Gracias, Venus Venus eres muerta, no lo sé Inolvidable La negra Bueno, seguimos Camina derechito Ven, mi amor Camina derechito, ¿dónde voy? El martillito de Trini López Tengo un martillo Tengo un martillo Y también un orgullo El recesario Por favor, Johnny, para despedirte de este programa ¿Podrías aventarte una rola? Sí, martillo ¡Rola! Vale Te la voy a inventar No, hay una canchocita Sí, 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 como Antes que nada, una cara sexy Y señores, ¿quieren que alcance melodías de amor? La bamba, la bamba, la bamba, la bamba La bamba La bamba ¡Órale, una sorpresa! Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera grande. Nos vemos en la próxima 17 y 18. ¡Ánimo! ¡Con respeto, con respeto! ¡Ánimo! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Soy el papá de Renzo, de Campetino. ¿Y en la vida real? Soy también papá de... ¡Ja, ja, ja! Déjame respirar por una noche. Déjame explicar que esta vida, que esta vida, que esta vida no es la que yo te he querido dar. Hace falta dinero, hace falta un te quiero. Hace falta algo más. Yo no te engaño. Yo no te engaño jamás.